Un grupo de estudiantes del Instituto Tecnológico de Buenos Aires llegó a la final de un concurso de la NASA y ahora representarán al país y se disputarán el primer lugar contra 19 equipos de todo el mundo. Para hablar acerca de todo lo que ha sido esta experiencia, nos acompaña hoy Juan Bautista Valero, uno de los miembros del equipo. Juan, bienvenido a Minuto Argentina y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Gracias a ustedes. Bueno, Juan, primero que nada, nuestras más sinceras felicitaciones por este mérito, por este reconocimiento tan merecido. Y bueno, para entrar en detalle, empecemos explicándole un poco a la audiencia de qué se trata este concurso en el que hoy son finalistas. Perdón, se me fue, se me dio la conexión. ¿Me alcanzaste a escuchar la pregunta? No, no, no. Te preguntaba, te decía que te felicitaba hoy, te preguntaba que le expliquemos un poco a la audiencia de qué se trata este concurso en el que hoy son finalistas. Bueno, nosotros, básicamente, el concurso se trata, consiste en el diseño, la concepción, el diseño y la construcción de un satélite a escala que tiene que cumplir una misión que, bueno, todos los años la organización, o sea, los que organizan el evento ponen una misión que generalmente tiene algo que ver con alguna misión real en el ámbito aeroespacial. Y nada, la idea es que cada uno de los equipos tenga un concepto inicial, haga un diseño y lleve a la construcción, ese diseño, lo materialice. Y todo esto se resume en una instancia final, que es a la donde nosotros clasificamos, que es que se prueba, ese diseño, esa construcción, ese satélite a escala, haciendo esta misión que pone en la competencia. Bueno, pero ustedes todos son estudiantes, todos son muy jóvenes. Hablemos entonces de quiénes integran este equipo. Bueno, nosotros somos en total 10 estudiantes, somos todos del Instituto de Tecnología de Buenos Aires, y nada, somos 10 estudiantes de distintas edades, vamos desde los 20 que tengo yo, hasta los 25 que tiene más grande de todos nosotros. Y nada, somos distintas ingenierías, somos ingeniería mecánica, ingeniería electrónica, ingeniería química, ingeniería bioingeniería también. Así que nada, somos un grupo bastante variado y nos une, que a todos nos motiva a este tema del espacio. Pero bueno, ¿de dónde salió la idea de participar en un concurso como este? ¿Fue alguien que se le ocurrió? ¿Fue el instituto que los convocó? Expliquemos un poco, devolvámonos en el tiempo, expliquemos un poco más en detalle cómo empezó como toda esta aventura. Bueno, nosotros, el equipo participó el año pasado, o sea, esta sería la segunda vez que participamos en la competencia. Nada, el año pasado la idea surgió de un grupo, o sea, una parte reducida de nuestro grupo que encontró esta competencia. Ya existía una organización que se llama SEDS, de NIDVA, que nada, están como reunidos, todos los chicos, todos los alumnos, que están interesados en este tema del espacio, y bueno, se propuso como en ese espacio común, y nada, se reunieron, reunimos estas 10 personas, que fuimos lo que dijimos, bueno, dale, lo queremos hacer y lo queremos intentar. Y nada, el año pasado fue virtual, así que, o sea, fue, más o menos tuvo el mismo rigor, el tema del diseño, el tema de la, más que todo el tema del diseño. Bueno, después el tema de la construcción, bueno, como fue virtual, no se pudo viajar, no fuimos a Estados Unidos a hacer la final, fue todo virtual, entonces, no tuvo, digamos, la misma intensidad que tiene este año, en algo que uno por ahí puede hacer un diseño que funciona perfecto, pero cuando uno lo va a llevar a la realidad y lo prueba realmente, la cosa se vuelve un poco más complejo. ¿Es decir que el año pasado se inscribieron y llegaron a la final también? También, también llegamos a la final, quedamos, como resultó final, onceavos en el mundo, lo cual fue una posición, la verdad, que muy, muy buena para hacer el primer año. Pero bueno, nada, obviamente nos quedamos con esas ganas de... De viajar. De validar ese tiempo. Ya, sí, claro. Y en esta segunda edición, por decirlo de alguna forma, entonces, ¿vuelven a presentar el mismo prototipo o hacen un proyecto completamente nuevo? Ya tienen, obviamente, la experiencia de lo que fue la vez pasada, pero, digamos, ¿en qué se diferencia esta edición con la pasada? Bueno, en principal es más fácil decir lo que tienen en común, que es que solo, o sea, los organismos son las mismas personas y la idea general es la misma, pero todos los años cambia la misión, cambia lo que tiene que hacer el satélite. Entonces, básicamente, a nosotros solamente nos queda la experiencia del año pasado, que es algo valiosísimo. Pero bueno, digamos, el dispositivo que cumplió el año pasado está totalmente obsoleto para cumplir este año. Claro. O sea, es completo. Y como hicieron el año pasado, precisamente en pandemia, para poder reunirse, para poder trabajar, iguales, o sea, estamos hablando de un satélite a escala, según entiendo, ¿cómo hace uno para construir algo tan enorme, aunque sea pequeñito, pero estamos hablando de un proyecto de ingeniería de mucha envergadura? Sí, la verdad que, a ver, el año pasado fue complicado porque, obviamente, la parte de diseño y todo eso sale muchísimo más fácil cuando uno debate, cuando se ve la cara el uno al otro. Pero bueno, a ver, de una u otra forma, como todo el mundo, uno se adapta. Básicamente, haciendo reuniones virtuales, reuniéndonos por fuera de lo que es la institución, en la casa del grupo, todos los protocolos, todos los problemas. Bueno, cuando no había circulación, era directamente no juntarse. Pero bueno, así todo salió. Salió y, digamos, salimos adelante con el proyecto. Así que, si bien este año hay que ponerle un poco más de ganas porque hay que ir y construirlo, si lo hicimos el año pasado, este año tiene que salir. Claro que sí. Bueno, hablemos entonces de cómo ha sido la preparación para este año. Bueno.